Y en todo ese increscendo de la tensión, precisamente Ciudadanos había convocado esta tarde una manifestación para condenar la agresión a esa mujer el pasado sábado. Una convocatoria de 10 minutos en la plaza de la Ciudadela, en lugar de ese ataque, y que ha coincidido con la noticia de la puesta en libertad con cargos del agresor. La tensión ha sido enorme y ha estallado cuando han llegado los miembros de Ciudadanos y Dolors Monserrat. Cristina Giner. Pues sí, momentos de tensión aquí en el parque de la Ciudadela. Poco antes de esa concentración han llegado Dolors Monserrat y Alberto Fernández Díaz, a los que les han increpado varias personas que se han acercado hasta donde estaban ellos, que les gritaban traidores y que les responsabilizaban de lo que está pasando en Cataluña, porque decían que no habían hecho lo suficiente para arreglar todo este asunto. La fractura que han provocado algunos políticos irresponsables tiene consecuencias en la sociedad. Y por eso le pedimos al señor Torra que rectifique, que acate la constitución y el estatut, que retire los símbolos ideológicos y separatistas del espacio público. Por lo tanto vemos a un Pedro Sánchez, a un partido socialista, a un gobierno de España pasivo, responsable por omisión y dejación de sus funciones para defender a los catalanes, para defender nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra convivencia. Una tensión, ya lo han visto, que ha ido creciendo por momentos en esa concentración y lo hemos vivido en primera persona porque nuestro Cámara allí, Víctor Albert, ha sido agredido por varios de los presentes con hasta cuatro puñetazos. Los agresores han pensado que una simple cinta de la Cámara era un lazo amarillo. Cristina, cuéntanos con detalle exactamente qué ha ocurrido y sobre todo cómo está Víctor ahora mismo. Pues sí, así es. Durante la concentración hemos oído a una persona que gritaba fascistas. Aquí es donde se han empezado a calentar los ánimos. Nuestro Cámara estaba grabando lo que ocurría en esa concentración cuando de repente han pensado que tenía un lazo amarillo en la funda de la Cámara y le han señalado y han empezado a darle puñetazos. Ha recibido cuatro puñetazos en la Cámara, ha tenido que dejar de grabar, los compañeros le han sacado del tumulto, después han venido los mosos de escuadra que le han tomado declaración para intentar identificar a esa persona. La han atendido también en la ambulancia, después Ciudadanos, el equipo de Ciudadanos ha venido, ha sido la propia Inés Arrimadas la que ha llamado a nuestro Cámara para pedirle disculpas y para interesarse por cómo se encontraba. Tensión desde el primer momento, el objetivo, los periodistas que cubren la concentración, varios de los manifestantes les señalan, piden que no les graben. Y ahí es cuando el operador de Cámara de Telemadrid es agredido. Ahí lo ven, dos manifestantes le han dado cuatro puñetazos en el rostro. Al parecer han confundido una tira que llevaba en la Cámara con un lazo amarillo y han ido a por él. Acompañado de los mosos de escuadra, ha buscado con ellos a los agresores. El Cámara agredido ha tenido que ser atendido en una ambulancia de los golpes recibidos. Los organizadores de la concentración se han puesto en contacto con Telemadrid para lamentar lo sucedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!